En el corregimiento de Besotes del departamento del Cesar, una buseta de cootras a Caritama que cubría la ruta Ocaña-Valledupar y que emprendió su viaje a las 3 de la mañana sufrió un accidente de tránsito. Al parecer, el conductor del vehículo perdió el control a causa de la presencia de ACPM en la vía y las fuertes lluvias que caían sobre el corredor vial. En este hecho resultaron heridos algunos de las 14 personas que se movilizaban en el automotor. El reconocido docente Jorge Belgel era uno de los pasajeros. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas de manera inmediata al hospital del municipio de Aguachica. Sí, tenemos un reporte de los accidentes en este momento, de los heridos del vehículo de Cootras Caritama que esta mañana salió a las 3 y media del municipio de Ocaña. En Pelaya en este momento tenemos en el hospital al señor Jorge Guerrero, él es de nacionalidad venezolana, él iba para el sector del burro y pues está aquí hospitalizado, pues ya le van a dar salida en las próximas horas. En la ciudad de Aguachica están en el hospital de Aguachica, Patricia Chica Vega, Rubén Darío Angarita Jaime, Luz Neidy Salas Machado, Melisa Quintero Rizo, Juan Carlos Flores Simanca, Lady Carolina Camargo Suárez, Jorge Eliezer Berger Sandoval. Ellos están en observación, algunos pues están recibiendo asistencia médica, creo que en algunas horas algunos van a dar de salida y otras personas están en la clínica que prácticamente pues están bajo observación. Pues estas son las personas que nos reportó del hospital de Aguachica y que nosotros como empresa pues ya lo están atendiendo con las pólizas del carro. Ante este hecho se espera mayor precaución a la hora de conducir, entre tanto los heridos continúan bajo observación médica. Gracias.